And now I know my heart is a ghost town Hola, muy buenas a todos chavales y bienvenidos de nuevo al canal Hoy vamos con un gameplay con nuestra amiguita Riven Eh, nos va a tocar contra el matchup de Tryndamere Que es un poquito mierda, la verdad Para mi gusto es una pedazo de mierda asquerosa A ver, porque por lo general me pegaría guay contra Tryndamere, vale Pero es que te mete autoataques, vale Y se va a subir la E de primeras, con lo cual cuando se va a pirar Te va a meter la E en lo que se pira Y tú dices, eres un sinvergüenza, macho Por cierto, me estáis viendo con la cámara distinta a otros vídeos Porque me he dado cuenta de que la cámara estaba al revés O sea, no sé si me entendéis O sea, ahora es como si estuvierais delante mía y me vierais Y antes era como si me vierais yo en el espejo, vale O sea, es un poco raro Pero es lo que es Y nada, vamos a ver Qué tal sale la partida Vamos a ver qué tal Espero que salga bien Bueno, voy a poner aquí la música Porque si no es un poquito Vale, he de decir que ahora estoy jugando Riven un poco más agresivo, vale Desde que estoy con la Smurf Estoy jugando muy agresivo Entonces voy a probar a jugarle agresivo a este sinvergüenza, vale ¿Veis lo que yo te decía, tío? Está un putosidad Espera, me ha metido crítico, ¿verdad? O sea, what the fuck 20% de crítico nivel 1, amigos Maravitupendo Vale, 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 vale Amigos, amigos Amigos, aquí están sucediendo cosas Aquí están sucediendo cosas que no nos gustan Que no nos gustaría a nadie Hostia, amigos Hostia, amiguitos Tremendo pollazo que nos ha metido el amigo Ese tío Lo que es Trindamer, vaya O sea, te suelta un hostiazo en la boca Que flipa esto Pero hay que abusar de él cuando no tiene No tiene el crítico, ¿vale? O sea, antes de que cargue la puta barrita de los cojones ¿Sabes? Hay que abusar de él ¿Ves? Que haga esas mierdas Y que pierda farmeo Y ya está O sea, al principio se puede abusar de él Guay Pero... Pero a level 6 es donde viene la mierda, ¿vale? La mierda... Pues... Vale, ahí, genial Hemos petado el flash Cosa que está guay Es lo que os estaba diciendo, ¿vale? O sea, yo por lo general no jugaría así Contra él Bueno, ni siquiera Son gilipollas Ni siquiera Empezaría con espada Espada larga Pero bueno No pasa nada Da igual que no se haya matado ese G, ¿vale? O sea No pasa ni media No tiene flash Cosa que sabemos Con lo cual vamos a intentar abusar de él A tirar el TP ¿Veis? Abusamos de Tryndamere El abuso Así es como hay que jugar Contra esa mierda asquerosa Hay que dejarle las cosas claras Ha de saber quién manda in the city Este boy no puede venir aquí A mi puto barrio De Trankis Y curtirme el lomo Sin que vengan Hostias después Si vas al barrio de otro Te comes una polla Como una... Como una olla Joder O me la como yo Joder Estoy en el barrio de estos señores, tío Madre mía G ¿Qué sois amantes? Os petáis el culo en la intimidad Sinvergüenzas, tío Por cierto Sigo resfriado ¿Vale? Por si alguien no se ha dado cuenta Me he tomado un Speedy Friend Creo Que se llamaba así No sé No estoy seguro Pero vamos Que de puta madre, ¿eh? Te lo tomas Y dices ¡Oh! Se acaba el resfriado momentáneamente Es magia Potagia Vale Está jugando Super Pussy Cosa que entiendo Porque Porque las hostias vienen Y como te pillen desprevenido Agüita de coco Tryndamere lo que tiene es que A level 6 va a dar mucho sida, ¿vale? A level 6, pues Lo que es un Tryndamere, vaya Qué asco de persona, tío De ser humano Pero tan solo por jugar Tryndamere, ¿eh? No por No por nada más O sea, por jugar Tryndamere, tío Eso solo lo hacen los sinvergonzas, tío Qué asco Pero vamos Que le estamos dejando sin farmear Cosa que está bastante bien Vale Os imagináis que le llegó a matar así Se acaba el mundo para mí, ¿eh? Así os lo digo Se acaba el mundo para mí Lo bueno es que no tiene TP ¿Vale? Y lleva 18 de farm O sea, básicamente Le estamos jodiendo la vida Así, a vos de pronto, ¿vale? O sea, yo creo que Es que entre la forma que tenía Antes de jugar Riven Y la de ahora O sea Muy mucho O sea, prefiero muy mucho la de ahora, ¿vale? Pero muchísimo Me va a quedar aquí, tío Ya Me va a quedar aquí Y fuera Porque es que la de ahora Abusas bastante más del early, tío Y Riven No es que sea un personaje que tenga mal early, ¿sabes? Fuck it Letality For the win For los loles Más que nada Estoy jugando full letalidad, ¿eh? O sea Ahora en la smurf Claro, como Juego contra gente que es menos de level 30 y tal ¿Sabes? Pues me pillo Full letalidad y hacer snowball A este tío Ahora Voy a tener que jugarlo un poco Un poco distinto Porque ya es cuando empiezan a hacer el kamikaze, ¿vale? O sea, ya Empiezan a coger el teclado, ¿sabes? En plan así Y se lo empiezan a estampar en la cabeza Y te matan Entonces Hemos de tener cuidado Porque nos pueden trajinar El anus Y no estaría bien Aparte, mirad a ese sinvergüenza ¿Veis? Mirad Con su 30% de crítico ¿Hola? Disculpa No se hace el gordito Me tiene miedo Cuando En verdad lo que tienes que hacer Si consigues ya Toda la barra De furia, tío Pégate O sea, que es que tiene O sea, es que Lo que No puedes hacer Es a Tryndamere Dejarle aquí Libre albedrío, ¿vale? En plan de De dejarle pescar Toda la furia Y luego pretender Pegarte con él, ¿vale? O sea, tienes que hacer Que no consiga la furia Vamos De ninguna forma, ¿vale? O sea De ninguna de las maneras Vale, ese tío va a tener El flash en poco Pero tiene la ulti Si no, haría el combo De ER flash Pero no es viable En esta ocasión No hay viabilidad Le voy a forzar la ulti ¿Vale? Así Vale, ok No tiene el flash Cosa que está muy bien Cómo estompear A un Tryndamere Fácil, sencillo Y para toda la familia O sea, joder, amigos La verdad es que ¿Veis? Da muchísimo O sea Funciona muchísimo mejor Eh Cómo estoy jugando Riven ahora, tío Vale, TP En cuatro minutitos En el trece va así Funciona muchísimo mejor, ¿eh? Cómo estoy jugando ahora Riven, tío Porque es que abusas Del early O sea Claro, a ver Tienes que tener en cuenta Contra quien juega, ¿vale? Pero estoy jugando Súper agresivo En plan tirándome flashes Y todas las mierdas ¿Vale? Posibles Si puedo matar Con un flash Lo hago My bad My bad He fallado todas las Qs Y aparte Con la E Me ha hecho pupita Eso no está bien Bueno, amigo Joder Joder El G de los cojones Macho Cómprate una vida, tío Échate una novia A un novio Y folla mucho Pero lejos de aquí Vale, vale El G está Por el río del amor ¿Vamos? ¿Amigos? Nah Sudan pene No pasa nada Es lógico 38 de farm Un Trindamer Ya me jodería Ya me jodería, amigos Y ya está Intercambio corto Le joder la vida, ¿vale? Porque Con lo que él saca bueno En los intercambios Es que se gelea Y aparte te hace un plus De extra Con la E Cuando se pira, ¿vale? Con lo cual Eso es lo Lo que tienes que tener Básicamente en cuenta Cuando juegas contra Un Jordamer Vale Lo que sí que voy a hacer Seguramente Sea Tirar un R-Flash Aunque La cosa es que tiene su E Con lo cual No creo yo que me beneficie En mucho eso No, eso yo creo que no lo voy a hacer Por lo menos de momento, ¿vale? Joder, macho Pero cada cuanto Tiene este señor La ulti Hola La virgen La virgensita De Guadalupe, amigos ¡Mama! Pero ¿Cuál es el cooldown De esa ulti, tío? O sea, no sé Pregunto Vale, pues parece Que le voy a tener Que matar sin la ulti O sea Vale, debe de Debemos de tener Un cooldown parecido En la ulti, ¿vale? Porque Mi ulti Vamos a ver No es de cooldown bajo Precisamente, ¿vale? Entonces Es algo a tener en cuenta De todas maneras Tal y como voy Voy a stompear Por lo que parece El game, ¿vale? Por lo que parece Va, a este señor Le voy a tirar esto Cagando, hostias Llevo la W Para abusar un poquito más, ¿vale? Pero por lo general Se sube la E con Riven No te subes La W Más que nada Porque con la E Podés O sea Que sinvergonza Con la E Aguantas más Y aparte Puedes cancelar Animaciones Muy bien Vale, a ese señor La E No la tiene Y eso que falla Un autoataque ¿Eh? He misclicado Un auto Pero vamos Que por fin Que por fin Venga Pescamos esto Y a nuestra puta casa O hago el overextend Es que no le puedo dejar aquí la wave ¿Vale? Se la tengo que estampar, tío Pero claro Y si me vienen Pues nada Pues habrá que correr el riesgo Es que así se estampa Y todo esto lo pierde Porque es que si no Aquí se le va a hacer una pelota Que como empiece a frisear Que dudo que sepa frisear Pero vamos Que Que no jode vivo Vaya Así a bote pronto Vale Nos pillamos esto Y esto Ok Vale, pues ahora lo que voy a intentar Es a Vayne No sé si tiene summoners Pero si no tiene summoners Debería de guansotearla Le voy a hacer un R-Flash Auto-ataque W Y la voy a violar Eso o al G El G tampoco es que vaya Muy allá ¿Sabéis? Bueno Y este señor Más de lo mismo O sea ¿Cuánto tiene? Tiene 7 Con esto es Ah, mira 18 de letalidad Mira ¿Ves? Quito 15 Con lo cual Si el pavo Tiene ese 7 extra Le quito esos 7 Más la armadura base Y se va a la puta Vale Tenemos que tener en cuenta Que está allí por aquí ¿Vale? Pero también está Está nuestro Alixin Con lo cual Vamos a gelpear A nuestro Alixin Es nuestro destino Es nuestra misión Es Pokémon Y nos vamos a ver con todos Madre de Dios La fiesta, ¿no? Joder De party, amigos A por mí, ¿no? Gracias Yo tomo las frutitas De la muerte Son afrodisiacas Para Ponerme el pito Tieso, tío Y ya está Ahora Uno menos Y ya está Así funciona la vida Let's go, boys Let's go Joder, pues menos mal Que me he flaseado, eh Ya os lo digo Menos mal Que me he flaseado Aquí Esto Porque es que Si no Me habría comido Un pene Vamos Increíble O sea De proporciones Pornográficas Yo diría que habría sido Ese pene O sea Para que os hagáis Una idea Habría sido terrible Sinvergüenza Tienes caca en el culo 55 de far Minuto 15 O sea Para que os deis cuenta Del estompeo Que le he metido Al señor Trindamerde Con lo cual Amigos 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 Aparte Es que La única que va bien Es esa bane O sea Es la única que va bien Hostia Ups Lag ¿Habéis visto ese lagazo Que me ha metido? Tío, terrible Guapalag El pollazo Que se ha comido Nos compramos el Sí A ver Al yo Señoras y señores Tú de Yomu ¿Ese señor sigue? Nah, no sigue Ala Yomu Bienvenida a la familia Esperábamos Me voy a hacer Tabi O sea Tabi a saco Tabi a saco Amigos A esa bane La hago one shot Literal O sea En cuanto tenga el flash Se lo voy a hacer De hecho Yo creo que la voy a esperar Para cuando vaya a farmear el bot ¿Vale? O sea No voy a ir directamente aquí Esta tía va a venir por aquí O debería A ver Que en verdad no debería ¿Vale? Porque no tienen torres Pero lo hará Con lo cual Yo la voy a esperar Y en cuanto llegue Suerte en la vida Por aquí Va a ser Ya veréis Ya veréis O sea Estoy 100% seguro 100% seguro Tamkench Está por aquí ¿Veis? Bane No podía andar Muy lejos Está jugando pussy La tía Tengo que hacer así A ver si tiene wards Joder No tiene wards Tiene aquí al sapo De guardaespaldas Es un ward móvil Vale Voy a ir por aquí Es que ese minion Me va a joder ¿O no? No sé ¿Me la juego? Me ha visto Me ha visto Un poco sad Pero bueno No pasa nada Vale No podemos hacer One shot a ese tío Madre mía Tú estás fake Date stomp Y ya está No pasa nada To ese fate Amigo No te preocupes Tío Está buen recaudo Es que le veo Que se raya ¿Sabes? Pero yo he ido aquí Kill secure Amigos Kill secure Así va la vida Kill secure O sea Yo no he inventado esto Tío Hay que asegurar La kill Tío Eso ante todo Kill secure As fuck Pobrecito Ya me jodería No lo he hecho aposta ¿Vale? Pero Estoy muerto Pero Que me da igual Socorrito Nomás Calculate Calculadísimo Calculadísimo Y me llevo un assist Calculate Amigos No me gusta mucho Hacerme este ítem Tío No me gusta mucho Y eso que no está mal ¿Sabéis? Pero Es que Prefiero Yo que sé Hacerme este ítem La verdad O sea Yo personalmente Prefiero hacérmelo así Que luego Obviamente me hago la hidra Y tal ¿Sabéis? Pero Pero es que ese ítem Está guay Pero Pero caro O sea Es que Vamos a ver Te da CDR No te da CDR Es la cosa que no me mola Luego sí Luego puede ser ¿Vale? Pero No sé Por lo general O sea Aunque vaya letalidad Tío Yo creo que con estos dos ítems Está guay La letalidad que te dan Pero yo eh Como opción personal Porque Me gusta más El baile de la mierda ¿Vale? Sea así tío No sea así No te creo Digo Viene aquí con la E Y se come tremenda poronga ¿Sabes? Digo Eso no No era viable Tío Tío Quiero pillar a la BIN sola Pero es que Nunca está sola Lamentablemente Pero en algún momento De estarlo Es que está siempre El puto Tamken Que es lo que da por culo Tío Porque si no Yo a esa tía Me tiro Te come Un garrón De la gran flauta ¿Sabes? Y ya está Y se va el suelillo Pero Con Tamken No puedo Porque se la come En el buen sentido Y la salva Entonces Eso no está bien Hostia Pero este señor Amigo Amigo Tú has venido A un barrio Que ya no es tu barrio Amigo Vamos a ver Madre de Dios Amigos Madre de Dios Lo que acabo de hacer ¿Habéis visto ¿Habéis visto ese flash? Increíble Increíble O sea He tirado R aquí Me he flasheado Tú Y le he tirado La ulti En la dirección Eso ha sido Beautiful Amigos Eso ha sido maravilloso Y eso que no he podido Utilizar el flash Como yo quería ¿Vale? Pero bueno Yo que sé Las cosas a veces Salen Como salen No sé No sé I don't know ¿Estamos acabando ya el game? ¿Me lo puedo comprar esto ya? No Todavía no Hostia Allí Amigo Que este señor Clama por mi ano Tú Clama a vendetta Ah Pero es que estamos acabando ya Tío Es que Es que sinvergüenzas Macho Full sinvergüenzas Amigos Ese gordo Será Será Heroico Y ya estaría Low damage Low damage Amigos Va Me tiro aquí En plan A lo yolo Tío Va Me voy a comer Un pene Como una olla Tío Puedo acabar Ay mi puta madre Menos mal Joder Así que bueno chavales Si os ha molado la partida Dadle like Compartidlo con los amigos Y suscribiros para más vídeos De este estilo Hasta la próxima Chau 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 Chau